Aprende a hablar inglés en dos a tres meses en tu escuela Progressor Learning. Hoy te voy a enseñar cómo formar una pregunta correctamente en inglés y quiero que lo practiques conmigo. Por ejemplo, si le quieres hacer una pregunta a una persona, ¿dónde trabajas? Vas a usar el verbo WORK. Repeat, WORK. Y vas a empezar con WHERE DO YOU WORK. Después de que menciones YOU, siempre van los verbos. Vamos a practicar juntos y quiero que pronuncies conmigo. WHERE DO YOU WORK? Igual si le quieres hacer la pregunta a una persona, Hey, ¿qué comes? ¿Qué comes? Por ejemplo, vamos a usar el WHAT. Repite conmigo. WHAT. Y como estás preguntando, vas a usar la misma forma. WHAT DO YOU... Y comer en inglés su pronuncia EAT. WHAT DO YOU EAT. Esa es la forma correcta que existe para hacer una pregunta correctamente en inglés. ¿Tú quieres aprender a hablar inglés? Aquí en Progressor Learning tenemos los profesores calificados y listos para hacerte hablar inglés. No te confundas, somos la única escuela que garantizamos resultados en 2 a 3 meses. Con profesores estrictos, dinámicos, que estamos listos para que tú empieces a hablar inglés. Contáctame a este número y pregunta por tu promoción de verano. Tenemos clases por las mañanas, tardes, noches y tenemos una gran promoción para ti este verano. No importa tu horario, tenemos clases por la tarde, por la noche, por las mañanas y también los fines de semana. Separa tu lugar llamándome a este número 713-239-2296 para que separes tu lugar en mi clase. Progressor Learning la única escuela de inglés que sí te garantiza resultados en 2 a 3 meses. ¡Gracias! ¡Gracias!